Buenas tardes o bueno buenas noches aquí estamos hablando sobre otra cosa que le hicimos a nuestro trailer el SurveyorLegend 19BHLE este una de las pues un problema que teníamos cuando recién pusimos las baterías era de tratar de convertir la electricidad de 24 voltios que es el sistema que tengo aquí 24 voltios a uno de 12 y la razón por hacer eso es para no gastar el electricidad extra corriendo el inverter para correr el converter adentro de la trailer para poder mandar poder al frente de la trailer y si no conocen esta trailer esta trailer tiene camas tiene literas y esta batería ahorita está atrás y la electricidad que se ocupa de 12 voltios está al frente de la trailer y eso sería el no sé cómo se dice en español yo lo conozco como gato que sería el que sube el pie para arriba y para abajo para subir la trailer ajustar el la altura y para conectarse a los carros y también tenemos un 9 trailers que corren 12 voltios entonces este ocupaba la electricidad de allá enfrente y la electricidad tiene que ser de 12 voltios entonces compramos un converter de 24 voltios a 12 voltios y no más voy a dar un repaso rápido aquí como hicimos las conexiones entonces las conexiones empezaron aquí en la área de 24 voltios que serían no sé cómo se dice en español lo que yo los conozco como busport que sería una barra de distribución y aquí conecté una línea negativa aquí una línea positiva y esos cables son como de 30 los ordené de 30 pies en amazon pero no ordené no se ocuparon todos se me hace que se ocuparon como 25 y los corrí pues aquí por un portillo existente que está abajo de la en el peso en el piso que no sé si se vea no creo que se vea pero donde ven ese cable color naranja que va se desaparece y se termina abajo de la trailer y lo que pasó fue pues corrimos esos cables los metí abajo de la trailer y deshice unos paneles que hay de plástico que protegen la parte de abajo de la trailer y pues básicamente pase el cable por ahí metí el brazo aquí adentro y pues sin ver así nada más como le dicen al tanteo lo agarre el cable y lo seguía moviendo hacia el frente de la trailer entonces cada cuantos pies deshice un poco de este panel que está abajo de la trailer y buscaba el cable a ver dónde salía y ahí está son esos dos que están con el protector y nomás lo seguían moviendo hacia enfrente moviendo hacia enfrente poco a poco aquí seguimos sigue todavía hacia enfrente y nomás era desatornillar estos tornillos de fierro que tienen no sé cómo decir en español de nuevo washers guachas si así las conocemos pero me imagino que ese no es un nombre que entiendan la mayoría de gente y pues nomás seguíamos corriendo los cables hacia enfrente y ya casi llegar hacia el frente de la trailer hay una puertita de acceso y en esa puertita de acceso es donde está el cableado del del conector de la trailer y por ahí pues metí la mano agarre el cable y los moví hacia una salida que ya existía aquí y los empuje y después los dirigimos a nuestra caja donde tenemos de utilidad donde está nuestra batería y pues disculpe todavía no acabo pero pues ya la mayoría está acabado y aquí está el convertor de 24 voltios a 12 y los cables que corrí serían estos dos grandes de dos yo los conozco de 2 gate no sé cómo se diga en español pero son espesos más o menos pueden cargar con mucha mucha energía y pues se ocupaba porque estaba muy lejos la corrida de cables entonces eso se conectó aquí el 24 voltios se conectó aquí a la entrada la tierra de 24 voltios se conectó aquí y también la tierra de 2 de las de los artículos de 12 voltios está aquí y la electricidad para los artículos de 12 voltios está aquí y lo que significa eso de nuevo es que ahora podemos correr a estas cosas el gato este del tanja sin tener que involucrar el invertor ni pues eso ahorra electricidad porque no se tiene que pues gastar en correr el invertor contra el convertor y después correr los artículos se pueden correr casi básicamente directamente de la de las baterías de 24 voltios entonces pues eso es lo que hemos hecho y lo único el único problema con hacer esto es que si la traila tiene un sistema existente de solar ya no va a poder usarse nosotros tenemos aquí esta traila tiene un panel solar como de 80 o 100 watts no me acuerdo pero pues no sirve para mucho entonces no fue muy gran pérdida pero algo que hicimos era instalar una esta no sé cómo se dice gland glándula y tiene conexiones solares que corren hacia el invertor y eso los vamos a usar y ahí están los cables arriba los cables esos flacos que van al conector ese de ahí y van al invertor y eso se van a usar para unos paneles solares grandes que tenemos portátiles de 420 watts cada uno y pues nomás ponerlos así en el suelo y ir cargando poco a poquito la batería entonces esperamos ir campando y a ver cómo funciona eso y pues a ver qué pasa y ahí les comentamos cualquier pregunta que tengan sobre esto cualquier comentario o ayuda para hacerlo mejor por favor no duden en contactarme y muchas gracias